Han sido buenos datos. Han sido buenos datos en desempleo. Son 64.000 desempleados menos, frente a 24.000 desempleados menos que hubo en el mismo mes de abril del año pasado. Han sido también buenos datos en afiliación. Hoy tenemos casi 175.000 afiliados más a fin de mes que lo que teníamos al comienzo del mes de abril. Hay un efecto estacional, sin duda alguna. Pero la impresión que dan estos datos es que el sector turístico, nuestra hostelería y una parte significativa del sector servicios vinculada a ella, tirarán muy intensamente durante estos meses. Y esto es muy importante para un país como España, donde somos una de las primeras, si no la primera gran potencia turística mundial. Así es que es muy importante que tengamos una recuperación intensa del empleo en el sector servicios. Esta es la impresión que da el mes de abril. Esto no es todo, pero el sector servicios es clave para el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Es importante que termine ya el ajuste en construcción, que no ha acabado, y lo quiero subrayar, no ha acabado el ajuste en construcción. Porque si hubiera acabado el ajuste en construcción, la economía española ya estaría creando empleo neto. Cuando quitamos la construcción y contemplamos lo que le pasa a la industria, a los servicios y a la agricultura, es que España durante el último año ya ha creado empleo. Pero todavía sigue siendo muy fuerte el ajuste en construcción. Aquellos empleos creados entre 1996 y 2004 y 2007, en realidad, cuando acaba el ciclo en construcción, eran empleos de cartón, de cartón piedra o de cartón ladrillo. No eran empleos sólidos. Y este ajuste que estamos teniendo en este momento es un ajuste en el que prácticamente tres de cada cuatro empleos perdidos están vinculados al sector inmobiliario, bien en la construcción residencial, bien en la obra civil o bien en la industria auxiliar de la construcción. Como saben muy bien provincias, en fin, como por poner un ejemplo, Castellón, es una provincia con mucho esfuerzo dedicado a tener grandes empresas que están teniendo que buscarse trabajo en el exterior, y esto es bueno, pero que están sufriendo el embate de la crisis en el sector de la construcción. Sin el sector de la construcción, repito, la economía española hoy ya sería una economía capaz de crear empleo neto en términos anuales.